Los cuatro sectores son supermercados, los bancos. Yo tengo una cuenta corriente, paso por la puerta y ya me cobran. El que tiene una cuenta corriente y tiene que trabajar como trabaja, sabe de lo que... Eso aumenta el costo, aumenta todo lo demás. Después las prepagas. Yo tengo la suerte de tener una prepaga, no te cobran la inflación que puede ser del 20 al 25. Y los colegios privados. Esos cuatro sectores viven en otro país, no contribuyen para la repas nacional. ¿No los puede controlar a juicio? Eso no sé, ya, qué sé, yo digo lo que pasa. Los demás lo tienen que decir ustedes. Pero a juicio, o sea, es un problema de fondo este. Este es el problema que tenemos. Este es el problema que tenemos en la inflación, en lo económico, en todo lo demás. Si le ponemos el cascabel al gato a estos cuatro sectores, supermercados, bancos, prepaga y colegios privados, vamos a andar mucho mejor. Estos son los problemas. Cómo se hace, quién lo hace, gente más inteligente que yo lo puede decir. Yo no estoy en condiciones... Yo no estoy en condiciones de poner mis fiscales, si hay que hacer esto. No, no, pero estoy de acuerdo, pero fíjate que ese es el problema de toda la clase media. Esto yo lo digo porque yo lo sufro, ¿eh? Yo sé cómo van a los supermercados, yo tengo cuentas corrientes, yo tengo prepaga y tengo chicos que van al colegio privado. Tengo las redes. Y veo que me dan, pum, pum. ¿Qué es esto? ¿Cómo es? Esto no es la inflación del país. Y de embargo, bueno... Esto no es igual. ¡Gracias!